Os voy a contar la verdad sobre lo que ha pasado con el colegio Lo he dejado o no No quería hacer este vídeo pero es que no tengo ningún otro remedio Buah, me está dando todo el sol en la cara La gente que me sigue en Instagram, que por cierto lo tenéis en la primera línea de la descripción Sabe que yo ahora mismo estoy de viaje en otro país Y de verdad es que hay un grupo de gente que me ha montado una increíble Ha montado una polémica de la hostia Yo personalmente no quería, de verdad es que no quiero hacer este vídeo Pero no voy a dejar que mi reputación caiga solamente por una tontería Yo en el canal he hecho muchísimos vídeos sobre la escuela, el instituto, el colegio o como lo queráis llamar Desde escapándome del instituto, desde aprobando exámenes, desde suspendiendo exámenes he hecho de todo Y ahora mismo hay un grupo de gente no muy pequeña No son 100, no son 200, no son 1000 Son alrededor de 25.000 personas Esas personas básicamente están difundiendo la información que harta yo he dejado el instituto para siempre Supuestamente ellos dicen que he dejado el instituto por ser youtuber de Fortnite Que me estoy dedicando a mis 15 años solamente a Youtube Es increíble, a esa cuenta la siguen 25.000 personas Y en la publicación que han hecho sobre mi ha pillado más de 102.000 me gustas Una auténtica locura de verdad O sea, son 102.000 me gustas en Instagram Más de 100.000 personas ahora mismo dicen que yo he dejado el instituto Es complicado deciros esto ya que ahora mismo la verdad es que me ha afectado bastante Pero siento que tengo que hacer este vídeo para explicaroslo a vosotros Os voy a contar la verdad sobre lo que ha pasado con el colegio ¿Lo he dejado o no? Si tenéis dos dedos de frente ¿De verdad os vais a creer que un chaval de 15 años recién cumplidos va a dejar los estudios por una cosa que le va bien? Sí, que con Youtube se gana dinero Con el código de creador se gana dinero Pero ahora mismo yo no puedo vivir de ese dinero De hecho el dinero que genero tanto con Youtube como en el código de creador lo invierto en el canal El trípode que está sujetando la cámara que ahora mismo por ahí ya me veis Toda la iluminación, el micrófono, el ordenador, todos los accesorios que tengo que valen muchísimo dinero Están comprados gracias al dinero que he generado en Youtube y gracias a vosotros por poner el código xartanox en la tienda Y de verdad no entiendo como esas personas han podido joderme mucho Que sí, que he hecho muchísimos vídeos del instituto pero ¿De verdad os creéis esta mierda? Me han llegado más de 7000 mensajes por Instagram preguntándome si realmente he dejado el colegio Deciros que no os creáis todo lo que dicen sobre mí y sobre ninguna persona entre comillas famosa Que por cierto, para los que preguntéis, yo no me considero famoso No os creáis absolutamente nada, por ejemplo de Grefg, de Agustín Absolutamente nada hasta que ellos hablen Y por eso os vengo a contar toda la verdad sobre esta locura Menos mal que a las personas que no me seguís en Instagram no os habéis entrado Chicos, muy importante seguirme en Instagram porque ahí cuando subo un vídeo lo aviso por ahí Y ya sabéis que si llegáis los primeros vais a tener premio Que eso, de verdad chicos, espero que no os hayáis creído toda esta basura que han dicho sobre mí Que sí, que yo en mi vida hago muchísimas luceras Pero ¿De verdad os vais a creer que voy a dejar el instituto por esto? Además, yo no puedo dejar el instituto Aquí en España es ilegal dejar el instituto hasta los 16 años Y yo ahora mismo tengo 15 recién cumplidos No voy a darle más promoción a la gente que me ha estado jodiendo durante estos días Pero que sepáis que estoy en otro país, lo estoy disfrutando Y... sois unos hijos de puta Nada más chicos, espero que de verdad que no os creáis toda esta basura Nada chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado Porque lo he pasado mal Si podéis compartir este vídeo con toda la gente que conozcáis De verdad os lo agradecería muchísimo Porque seguro que algún amigo vuestro se cree que yo he dejado el colegio Nada más chicos, no olvidéis utilizar el código xartamasex en la tienda de Fortnite Si queréis apoyarme Suscribiros con la campanita, súper importante en la campanita Os dejo con un pvp Hermanos, privacidad pública Yo sigo esperando a mi héroe Yo sigo esperando a que ella vuelva Aunque ella nunca va a volver ¿Qué pasa Fernandito? ¡Harto! ¡Harto! No, a Bombay se ve verdadero Si es verdad, si es verdad Dile ni... ni de... ¡Fernandito! ¡Hostia! 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 ¡Fernandito! Que vas a salir en un vídeo mío Fernandito Vamos a echarnos un uno para uno, primo ¡Hostia, tío! Cumpliendo swings de la gente Desde 2005 ¡Hernandito! ¡Hostia, tío! ¡Hernandito! Estaba con un amigo y le he dejado plantado No, tío Ese no se le hace a los amigos, tío No, no dejes a tu amigo, pobrecito Y se habrá quedado to' rayado ¡Por ti, mato! Pero vale, va Entramos El que llega a tres, ¿eh? El que llega a tres Abreo, ¿estás preparado? Sí Dale ¡Puto hacker! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¡Nad! ¡No sabe todo! ¡¿Dónde coño está?! ¡Yo! ¡Yo, yo, por favor! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está, mamá! Bueno, venga, dale, bro Bueno, en esta te voy a intentar reventar ¡Pues me cago en la puta! Madre mía, pero... 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 ¿Qué quién eres? Vamos ¡Pero! ¡Ah! ¡Uno, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! No Pero es que como me has pegado Si es que me tanto falto Esto cuando has dado la vuelta Un disparo sin querer Vamos Let's fucking go 46 se ha llevado ahí Estamos más o menos en patadillos de vida Joder Vente, tírate para abajo del todo Eh no, que rata Si Vamos 209 en toda la mocha Una foto, una foto, una foto Una foto Catura No, 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 no No, 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 no